Nosotros por instrucciones del presidente en esta zona vamos a construir un gran centro de producción de inteligencia artificial, donde allí van a haber grandes data centers y donde desde Usme, desde esta zona de Bogotá, se va a producir uno de los centros más importantes no de Colombia, sino de América Latina. El segundo tiene que ver con instituciones educativas que se llama CENATEC. En Bogotá ya tenemos 52 colegios inscritos y el otro es el programa que tenemos con el British Council, con el gobierno británico, para que los niños en los colegios de primaria puedan tener estos mismos temas, pero ya no en bachillerato, sino en primaria. El proyecto bandera del ministerio se llama Comunidades de Conectividad, que además es el proyecto bandera del señor presidente. Nosotros los formamos, les damos los equipos y ustedes se convierten en lo que se llama técnicamente prestadores de servicio de internet, se convierten en ISPs. En Ciudad Bolívar sí que habría que construir comunidades de conectividad, porque aquí el internet de banda ancha no llega tanto. El programa para fibra óptica de las zonas excluidas socialmente de Bogotá es una responsabilidad que debemos asumir, porque el mercado no las va a asumir. A mí me parece bien que las juntas de acción comunal, sobre todo en los barrios de las periferias se junten y se trabajen las TIS porque allí se necesita mucha tecnología. Sobra decir pues la importancia de la tecnología en este momento y pues si no hay interconectividad, pues muchas veces no podemos hablar o los jóvenes se van a perder en otros cadíminos que no sea la tecnología. Nosotros vamos a construir aquí en el municipio de Soacha un centro de formación en programación y en inteligencia artificial. En tres municipios de Cundinamarca, pero especialmente en Soacha, vamos a invertir presidente y ya estamos estructurando el proyecto. 40 mil millones de pesos para construir fibra óptica en Soacha, en los barrios populares de Soacha. Vamos a hacerlo también en Girardot y vamos a hacerlo en FACA. Vamos a poder llegar a muchos hogares. El otro proyecto es tema de formación digital, donde les enseñamos o analítica de datos, uno de los cuatro temas, o inteligencia artificial, o programación en Python, o manejo de la nube. Ya tenemos 8 mil personas formándose aquí en Soacha. Ahí cualquier persona se puede inscribir, pero además tienen 80% presidente de posibilidades de conseguir empleo. Ya tenemos 8 mil personas haciéndolo, pero los invitamos a todos a que los puedan hacer.